Música Transportistas de la Ruta 8 piden restablecer el servicio en la Colonia Héroes de Puebla, petición que ya realizaron a la SCT debido a que han sufrido maltratos y procesos legales inconclusos. ¿Por qué causa, circunstancia no se encuentra dando el servicio a un fraccionamiento al lado sur que es mayoría de habitantes, es un fraccionamiento enorme y venimos de manera muy respetuosa a exhortar a las autoridades con fundamento en el artículo octavo constitucional y supletoriamente a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado y al reglamento del CORE MUN, del Código Reglamentario, también así a la autoridad municipal? Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.